Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Tiene a fugarse del país, escapar y quedar en la impunidad total, como su padre, como Alberto Fujimori, Fujimori, el mismo cuento. El extranjero para no dar cara a la justicia, para evadir su responsabilidad judicial, está desesperada, sabe muy bien que no puede escapar de prisión. Los 30 años están detrás de ella, ya ha entrado en la fase en la que no hay vuelta atrás. Keiko Fujimori ha solicitado al Poder Judicial permiso, dispensa, para poder ir a Europa, poder ir a Europa supuestamente, supuestamente para dar unas conferencias internacionales allá con toda su sapiencia que tiene, porque estas organizaciones que suelten la han invitado, la consideran referente político del Perú, pero no saben que aquí en el Perú, para los peruanos, es referente político pero de la corrupción, referente político de la impunidad, referente político del tráfico de influencias, referente político del blanqueo de dinero, del lavado de activos, que por lo que finalmente está acusada y por lo que finalmente va a prisión. Claro, si es que antes este Poder Judicial, que tiene grandes, grandes vistas de la corrupción, no la deja, no le da su permiso para que vaya a Europa y se fude, escape el país. La Fiscalía se está oponiendo a cargo de José Domingo Pérez, porque sabe muy bien que Keiko, Sofía, Fujimori y Uchi tienen contactos, contactos de primer nivel allá en Europa, en España, en Inglaterra, donde va a estar. La lideresa de Fuerza Popular ha presado la solicitud y ya ha pasado hasta los medios de comunicación de esta gran prensa concentrada, la va a pasar desapercibido. Ha preferido seguir con vacancias y todo ese cuento para obnubilar la mente de los peruanos. Keiko Sofía Fujimori y Uchi, Keiko Sofía Fujimori y Uchi. Se presentó esta solicitud a través de su abogada, Juliana Loza, ante el juez, que ve su caso, el juez Víctor Zúñiga. Se presentó ante la presunta cabecilla de una organización criminal que presenta, según la Fiscalía, un riesgo de... El permiso debe ser denegado, debe ser denegado. Los peruanos merecemos que Keiko Sofía Fujimori y Uchi respondan de la justicia. Ya hemos tenido un caso de impunidad grande con Alan García Pérez, que se suicidó, supuestamente. Ahora quedaría también en la impunidad el caso de Keiko Sofía Fujimori y Uchi. Hay que recordar, señores, el caso judicial de Keiko Sofía. Ella, ella es una persona que tiene comparecencia restringida. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que Keiko Sofía Fujimori y Uchi esté ahorita bajo un régimen de comparecencia con las condiciones? Implica que ella no pueda ausentarse de la ciudad donde reside, sin permiso escrito del magistrado Víctor Zúñiga. El futuro, el futuro de la justicia en el país del caso Keiko Sofía y de que no hay impunidad está en las manos del juez Víctor Zúñiga, quien es el que está a cargo, a cargo de la conciencia de control de acusación a su contra. Por ello, Keiko Sofía, que quiere escapar del país a acomodar el lugar ante la inminencia de su prisión, si es que continúa su proceso como hasta el momento ha venido desenvolviéndose, ha solicitado el perro para salir de Lima entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de este año. Esto no te lo ha dicho Keiko Sofía, esto no te lo dice la prensa, la prensa basura, esa prensa que desinforma. Por eso que nosotros, nosotros nos vemos impelidos a cumplir un objetivo y a alertar a toda la ciudadanía en general sobre este gran peligro de fuga de la presunta, presunta cabecilla de una organización criminal. Es pertinente señalar que el fundamento sexto de recursos de casación señala que la medida de coerción procesal personal está vinculado con el proceso principal y los fines que persiguen. El Ministerio Público ha llegado a la convicción completa que la justicia es responsable de los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falta declaración de procedimiento administrativo. Entonces, Keiko Sofía Fujimori Gucci, si aquí en el Perú hace lo que ella desea, y nadie la puede controlar en el extranjero de igual manera, hay que recordar que ella tiene, ella tiene contactos. ¿Quién nos asegura que no tiene comunicación allá con co-acusados? Que pide asilo político, supuestamente por persecución. ¿Se estará yendo a ver con Marc? ¿Se estará yendo con Marc Vito, quizás? ¿Se lo estará llevando en la maleta? ¿En sus maletas? Bueno, la información es importante. ¿Te cuentan esta información? Difundan, Rivera. Difundan la información. Difundan la información, porque esto no lo vas a ver en el canal 2, en el canal 4, en el canal RPP. Canales que se pusieron guías, genuflexos, ante el poder económico de Keiko Sofía Fujimori Gucci, y que se parcializaron totalmente, y que siguen parcializados con la señora K. Con la señora K. Con la chica. Con la chica. Con la jefa, con la administradora de la botica. Administradora de la botica. Es por eso que es importante que te quitas esta información. Compártela, compártela. Señora K, no vas a escapar de la justicia, de los peruanos. No, nunca más impunidad. ¿Qué te has creído? La justicia no es para todos los peruanos. ¿Tú tienes corona Keiko Sofía Fujimori Gucci? ¿Tienes corona? ¿Dónde está el principio de legalidad? ¿Dónde está el principio de legalidad? ¿El principio de igualdad ante la ley? ¿Dónde está? ¿Acaso tú tienes corona para poder hacer lo que deseas? ¿No por forma virtual? ¿Ah? Claro, pues llegas allá con tus contactos y desapareces. Pides asilo político. Porque sea rojo. A Vladimir Serrón no lo dejan ir a provincia. A Vladimir Serrón. No lo dejan ir a provincia. Y a Keiko Sofía la van a dejar ir a Europa. ¿La justicia no es igual? Que la justicia sea igual para todos, pues. Que lo medio de comunicación también informe. De fuga. De inminente fuga. ¿Dónde sea más sinvergüenzas? ¿Ah? No más sinvergüenzas. No seas sinvergüenzas, señora K. De la cara. Cara dura. Con esto, terminamos la transmisión. Muchas gracias. Porque a un perón informado, nadie lo engaña. Urgente, urgente. Keiko Sofía Fujimori Gucci tanea fugarse del país. Escapar y quedar en la impunidad total. Como su padre. Como Alberto Fujimori Fujimori. El mismo cuento. El extranjero para no dar cara a la justicia. Para evadir su responsabilidad judicial. Está desesperada. Sabe muy bien que no puede escapar de prisión. Los 30 años están detrás de ella. Ya ha entrado en la fase en la que no hay vuelta atrás. Keiko Fujimori ha solicitado al Poder Judicial permiso. Dispensa para poder ir a Europa. Poder ir a Europa supuestamente. Supuestamente para dar unas conferencias internacionales. Con toda su sapiencia que tiene. Porque estas organizaciones que se han invitado. La consideran referente político del Perú. ¿Qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba. Suscribirte a nuestro canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!